¿Qué es la ilusión de personas que no quepa? Las razones, cinco razones del porqué de NEOS, esta alternativa cultural que hoy presentamos. La primera razón, por la defensa de la verdad, de la verdad de lo que hoy está pasando en España. NEOS nace porque el hecho más grave de todos los que tenemos delante de nosotros es un proyecto y un proceso de destrucción de un orden social fundamentado en valores cristianos por otro, mejor dicho, por otro desorden. Segunda razón, porque es necesario un cambio de actitud personal, porque el cambio de una sociedad por otra, que fue la contrapartida de un proceso que iniciaron ETA y Rodríguez Zapatero hace 15 años, ha escogido el silencio, el escondite, la mentira, la ausencia escandalosa de un debate social para llevarlo a efecto. NEOS nace porque nuestro silencio no puede ser cómplice, no puede ser que sigamos silentes ante la transformación de esta sociedad. Y por eso nos movilizamos, nos revelamos, expresamos con rotundidad nuestras ideas fundamentalmente para oponernos, para decir que no, que a decir basta ya a lo que está viviendo hoy a España, que es un suicidio histórico para todos nosotros. La tercera razón es porque tenemos que unir y sumar, porque no podemos seguir así, porque no podemos seguir tan desunidos, tan divididos, aquellos que pensamos de la misma manera, que tenemos los mismos fundamentos cristianos. No podemos seguir así porque esta moda dominante está ganando por goleada. Y aunque sabemos que al final van a perder porque no tienen ni razón en singular, ni razones en plural, no podemos seguir desunidos, fragmentados, sin existir en la sociedad civil. Neos nace fundamentalmente para unir, para sumar, para que millones de españoles que comparten nuestros fundamentos cristianos no tengan la sensación de que no saben cómo defenderse, que no tengan la impresión de que no sepan participar en un proyecto de estas características, porque quieren hacerlo, pero no saben cómo, y por eso Neos nace para representarles fundamentalmente para que ellos sepan que van a ser defendidas sus principios, sus convicciones, su fe en la sociedad de España del año 2021. Cuarta razón, nacemos fundamentalmente porque necesitamos esencialmente que España regenere. Es una obligación, porque sabemos que España, España ni Europa se regenerará si sigue y continúa la persecución o la obsesión enfermiza de destruir la dimensión religiosa y espiritual de la persona. En España y Europa no se regenerará desde la nada, desde el silencio, desde nuestro silencio, porque fundamentalmente para defender la vida, la naturaleza y la dignidad de la persona, España como nación, la corona, todos esos fundamentos, todos esos fundamentos, nosotros tenemos que saber alzar la voz y no tener miedo. Y la quinta razón, la quinta razón, porque es nuestra obligación. Es nuestra obligación porque fundamentalmente hoy España necesita que seamos capaces de que la capacidad del servicio, el sentido de la obligación, el sentido del compromiso y no la ambición personal y no la ambición personal, sean nuestras características. Es fundamental que para que haya una alternativa política en España, tiene que haber una alternativa cultural antes, previa. Y frente a los que dicen que de ferrer las ideas, los principios, los fundamentos cristianos, nos alejamos del poder, nos alejamos de la victoria, nosotros pensamos exactamente lo contrario. Solo desde las ideas, solo desde los principios, solo desde las convicciones, solo desde un proyecto, podremos no solo ganar, sino podremos recuperar esta crisis de civilización que hoy vivimos y que sufrimos. Y termino. Neos, en definitiva, nace simplemente para defender las convicciones más profundas e íntimas que tenemos cada uno de nosotros, con inteligencia, pero con claridad. Y por eso nosotros decimos que hay que saber decir basta ya, que no todo vale, que no se puede destruir los cimientos, los fundamentos de nuestra sociedad como lo están haciendo, que tenemos que saber movilizarnos, unirnos, no podemos seguir acomplejados, asustados, escondiéndonos, refugiándonos en nosotros mismos. Ese no es el camino, no es el camino de España, no es el camino de la regeneración de España y de Europa. Muchas gracias. 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 Gracias.